Son muchas las super estrellas que ponen la zona en cama Modelo 1, bóstate, modelo 2, bóstate, modelo 3, bóstate, lúcete ahora Modelo 1, bóstate, modelo 2, bóstate, modelo 3, bóstate, lúcete ahora Muy dura ma, tiene la carretera para avisar, es que está pasando algo descumunal He visto millones de mis universos, la cosa es que con todas me quiero quedar Con todas esos puestos tan ricos, me tienen el cuello como un abanico De lao a lao, de lao a lao, la acera es tu pasarela, tu sentencia Ay, 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 con tu estilo, mátalo Ay, 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 por más que un escándalo Modelo 1, bóstate, modelo 2